Debate semanal También las obras completas de José Carlos Mariatti Porque quien no ha leído siete ensayos realmente no conoce nuestra realidad nacional Manuel Escorza debe ser una lectura obligada para todos los peruanos Y más que todo para nuestra juventud Uno puede encontrar historias, anécdotas, experiencias y muchos libros leídos Mientras habla con este hombre Su nombre es Washington González Moreno Amigo de grandes autores, narradores, poetas, novelistas Y siempre tiene una historia que contar Cuando estuve en París, en el Arco del Triunfo Están los nombres de los 500 generales que tuvo Napoleón Y se habían olvidado del general más importante Que es su padre de Víctor Hugo Y entonces en el piso tuvieron que hacer una llama evolutiva Que está ardiendo desde la época de Napoleón Homenaje a su padre de Víctor Hugo Y Víctor Hugo ha escrito la obra Cumbre Que son los miserables La vida de este hombre transitó por ciudades importantes de nuestro país Descubriendo más adelante su interés por el negocio de la venta de los libros Mi primera inquietud librera nace cuando estuve en primer año de secundaria Allá por 1958 Que tendría pues 13 años Y hago los negocios, los diccionarios con mis compañeros del colegio Y posteriormente, en 1963, cuando estoy cachimbo en ciencias económicas En la Universidad Comunal del Centro aquel entonces El profesor pide diccionario Cuyas Y en 20 librerías que tenía Huancayo Librerías grandes Habían de todos los autores menos de Cuyas Entonces yo empiezo a negociar comprando en la librería internacional De Girón de la Unión de Lima Y vendía ganando 10% Eso, vendí muchos cientos Porque el inglés era un curso obligatorio en todas las facultades Ya sean letras, ciencias, ingeniería, etc. Entonces allí empiezo y considero como inicio librero Porque empiezo a vivir de la venta de libros Una vida de éxitos y desigualdades como en la vida de todos Él siempre fue un ser decidido en cada una de sus batallas Sonriéndole en todo momento la adversidad Más tarde ya empiezo a trabajar en la editorial González Porto Renacimiento Trabajo dos años, 66 y 67 Y formo el sindicato de los vendedores Razón por la que salgo de la empresa Y busco trabajo en las demás editoriales Que no me dan porque dicen que soy agitador, sindicalista Al verme eso Voy a ver mi cuenta ahorros Y había una suma más o menos aceptable Con la que inicio en 1968 Mi empresa formal editora Y empezamos a editar varios libros a partir del 69 Luego, por aquellas circunstancias de la vida Logró posicionar su librería en gran parte del país Por lo que en cada uno de los lugares que conoció Cultivó una bonita amistad con los intelectuales de la zona Yo he tenido en 20 departamentos He tenido en Pibra, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz Lima, Arequipa, Tacna, Puno, Cusco, Abancay, Andahuaylas Ayacucho, Huanta, Huancabelica, Pampas Y en Huancayo, en todas las provincias Las nueve provincias que tiene Junín, Cerro de Pasco, Huánuco, Tucalpa Actualmente, el señor González Nos abrió la puerta de su biblioteca personal Cuya diversidad de autores es impresionante Comparándola como el paraíso de la lectura para conocedores Así que empezamos la maratón entre páginas y estantes Donde encontramos diversos temas Desde política, economía, psicología, filosofía Y diversas disciplinas Donde hay libros de autores universales como Smith, Marx, Engels, Mao Zedong, Dickens, Victor Hugo Y diversos libros originales Muchos de ellos adquiridos en ediciones limitadas Dentro de su colección personal de miles de libros Llegamos a conocer tres habitaciones de material bibliográfico De tomos completos Dos de las cuales con libros separados y ubicados por tomos Como los 45 ejemplares completos del diccionario La Rousse Y una hemeroteca donde guarda revistas como Oiga y Somos Desde su primera edición hasta la actualidad Pero de todos ellos resalta más el libro Antología Personal De Carlos Eduardo Zabaleta Considerado por la crítica como el mejor escritor de la región Ancash Él escribió con puño y letra la dedicatoria a su entrañable amigo Washington González Con amistad y gratitud Hablar con Washi, como lo llaman algunos de sus amigos Es como dialogar con los libros Por eso nos atrevimos a pedirle una recomendación sobre algunos de los autores peruanos Manuel Escorza debe ser una lectura obligada para todos los peruanos Y más que todo para nuestra juventud Para que vean las luchas sociales de las fines de la década del 50 Y las luchas campesinas de Cerro de Pasco de la década del 60 Silvio Aleglía y Vallejo pues en el campo literario infaltable También las obras completas de José Carlos Mariatti Porque quien no ha leído siete ensayos Realmente no conoce nuestra realidad nacional A pesar que se escribió, se publicaron artículos en la revista Mauta Y luego fue publicado en forma de libro en 1928 González aprovechó para hablar de nuestras autoridades De las cuales cree que no leen o quizá solo leen poco Tantas obras que hay en el Perú que no leen nuestra juventud Peor nuestros políticos Nuestros políticos creo que no han pasado del abecedario Realmente es una vergüenza En el mundo los políticos son los cerebros, los escritores Y en el Perú mismo, por decir, en el Congreso del 56 al 62 Tenía a Raúl Porras Baranechea Un gran historiador como senador de la República Presidente del Congreso José Galvez Para él García Márquez es una lectura obligatoria dentro de los autores latinoamericanos Además, nos propone a otros interesantes autores De manera preferencial pues está García Márquez Con sus tantos libros que tiene Premio Nobel Y nuestro autor pues Vargas Llosa Pero también tenemos a Rodó Tenemos a Lugones Tenemos yo, por ejemplo, a mí Yo en secundaria me ilustraba Cuando el profesor nos mandaba hacer percentil ortográfico Sacaba palabras nuevas de Vargas Vila Vargas Vila es un gran escritor con un dominio de lenguaje fabuloso Que escribió muchas obras Y mucha gente de mis años De 60 años, 70, 80, 90 años Hemos leído en colegio a escondidas porque estaba prohibido Vargas Vila Una frase de Vargas Vila es decía Si la vida es un martirio, el suicidio es un deber Por eso fue acusado de propiciar suicidios Gorky, Mayakovsky, Dostoyevsky y Tolstoy Son algunos universales conocidos Que él también hace referencia como importantes Y a quienes todos debemos de leer Yo gozo y releo cuantas veces me sea posible Es a Máximo Gorky Que es un autor autodidacta ruso De inicios de la década del 20 Ya, por ejemplo, su obra La madre, que todo el mundo ha leído Mi generación Pero más me encanta Mis universidades donde narra Sus peripecias Prácticamente autobiográfica De su vivencia De él, de Máximo Gorky Y como poeta en Rusia Mayakovsky Que es el poeta de la revolución Cuando Ezenin se suicidó en 1925 Decía Solo los cobardes se suicidan Pero él en 1930 También termina suicidándose Al preguntarle sobre la política Nos habló sobre Tierno Galván Exalcalde de Madrid Y su experiencia transformadora Sugiriendo que este modelo Se implemente en nuestro país En España hay muchos autores Pero más me ha gustado Del exalcalde de Madrid Que fue en el año 79 El viejo Tierno Galván Su experiencia como alcalde de Madrid Como en pocos años Transformó Madrid Madrid era pues el país subdesarrollado de España País subdesarrollado de Europa Y Madrid lo cambia Tierno Galván Por eso cuando los alcaldes acá dicen Cuatro años es muy corto Y piden reelección, reelección Y las ciudades no cambian Madrid fue cambiado en cinco años Con Tierno Galván Cuyas ordenanzas municipales Eran versos poéticos Que los niños estudiaban en las escuelas En el caso de que alguien O en el caso de que alguien Le ofreciera Comprar toda su colección literaria Usted en cuanto estimaría El precio de toda la colección Bueno, no he pensado venderlo Porque tengo hijos Que les gustan también los libros Pero si usted me pide Que le ponga un precio aproximado El precio ponderado sería Dos millones de soles Y en última instancia Como en el Perú Todo se hace con rebaja No bajaría De millón y medio O tal vez Si esté enfermo Algún familiar Así Hasta un millón doscientos Luego de tantos logros Muy acongojado Nos cuenta la razón Por la cual Tuvo que cerrar Todas las sucursales De su librería en el país Quedando solo la de Huaraz Y la década del 90 Con el señor Fujimori Como ya sabemos De que él engañó Al pueblo peruano Con su primer ministro Hurtado Miller Sueltan un shock Donde se quintuplican Los precios Y viene Por primera vez En la historia El Perú Los impuestos Al libro Como el IGB 18% El PAN francés Que esta tarde Costaba nueve mil Intis Costará a partir de mañana Veinticinco mil Intis Que Dios nos ayude Aproximadamente Cuando llega al poder El señor Fujimori Habían siete mil Quinientas librerías Librerías Entendiendo Venta de libros No como en Huaraz Llamamos librería Las papelerías Entonces Con ese impuesto Suben los precios Aproximadamente Un treinta por ciento Y cuando deja Fujimori En dos mil Quedábamos Aproximadamente En todo el Perú Quinientas librerías Y moribundas Actualmente Este hombre Quien dedicó su vida A los libros Cumple cincuenta años Como librero referente En nuestra ciudad Y nos explica Que es lo que se siente Bueno Los cincuenta años Me dejan grata Gratas experiencias Gratas vivencias Uno El haber educado A mis hijos Contacto con los libros Ellos han nacido Teniendo como colchón Libros Como cuna Libros Y al alcance De su mano Libros Una gratitud Y eso Hace que todos Sean buenos Profesionales Segundo Es de que La amistad Con los grandes Escritores Del Perú Y también Del extranjero Entonces Para mí es gratísimo Conversar Con autores Bueno La lectura Es el mayor placer De mí Porque para mí En la lectura Encuentro Más allá De lo que busco Siempre salgo Encantado Y es un dolor Dejar De leer Porque la noche Se hizo muy tarde O que tengo Que trabajar O que tengo Que hacer eso Entonces Dejo con mucha Nostalgia Un libro Que estoy leyendo Hablar con Washington González Moreno Es amplio E interesante Nadie como él Ha interrogado Tantos temas En una infinidad De libros Aquella fascinación Que tiene por los textos Es admirable Aunque lamentablemente Solo le quede Esta última librería Donde pasa el tiempo Hablando Con nuevos lectores Que a diario Conocen su librería Yachayuasi Además de compartir Conocimientos Y leer Todo el tiempo A los jóvenes Les diría Tres cosas Básicas Repitiendo La frase De Aristóteles Que dice El que lee mucho El que viaja mucho Y el que ve mucho Sabe mucho Y el que sabe mucho Siempre triunfará Donde sea Y en cualquier circunstancia El libro No va a desaparecer El que le va a desaparecer Es que hay mucho Es que hay mucho No va a desaparecer La frase Oye Muchas gracias Salud